Retro Consolas 64 Esta consola está en su plenitud Debido a que aunque hayan cerrado La tienda de Nintendo hace poco Muchos pensarán que el online ya no funciona Que ya no puedes jugar Etcétera, ¿no? Pues muy bien, la verdad es que no El online sigue funcionando Yo tengo mi cuenta aquí de Nintendo Podéis ver Y aún podemos seguir agregando amigos Esto sigue estando operativo Aunque la tienda haya cerrado De hecho yo tengo aquí mi perfil Por si me queréis agregar Nada, pues ahí lo tenéis Miradlo bien, agregarme Y así pues podemos jugar al Mario Kart 7 Porque el online sigue funcionando Y es a lo que me refiero en este vídeo Bueno, pues estáis viendo que sí Que el online funciona Eso sí, a veces le cuesta encontrar gente Porque está claro que depende a qué hora juegues Pues vas a encontrar o no a personas Yo estoy en España Así que no sé contra quién Pues me habrá asociado Y bueno, va genial Pues estáis viendo Estoy contra la Wi-Fi de mi casa Y no hay lag Ningún tipo de input lag Ni cosas raras Bueno, a ver quién me va a hacer este Este sé que es competitivo Es competitivo, eh Cuidado Cuidado que está Está jugando gente muy competitiva, eh Aquí no juega cualquiera ya, eh Hostia, esto no puede ser, eh Está jugando gente muy pro Así que vais a tener aquí competencia Si sois jugadores como yo de MapBros Aunque ya se me... Yo estoy en el vídeo No estoy jugando realmente Vale, muy bien Estoy grabando, ¿vale? No estoy jugando Si estuviera jugando Le reventaría la cara a este Se lo explicaría Toma, toma Abbey El Abbey La vieja confiable La vieja confiable Y tengo que decir que va genial Estoy súper contento Ahora vamos con un clásico De clásicos El Mario Kart 7 Bueno, una vez que estamos aquí en el juego Podemos jugar tanto en modo local Con otra persona que tenga una Nintendo 3DS Que está cerca nuestra Y ahora vamos a probar lo que interesa El modo online Para que veáis que sí que sigue conectando Con Nintendo en New World Y podemos jugar con nuestros amigos Evidentemente Pero algo que no he conseguido Es crear una partida No te deja Tú le dices a tu colega Conéctate Y a mí me ha pasado que me he conectado Con un amigo Y le hemos dado a la vez Y hemos podido jugar ¿Vale? Siendo los dos de Alicante De España Y hemos podido jugar Nos han metido en la misma partida Así que realmente Pues está claro que ya se está notando La decadencia De que ya no hay tanta gente Jugando a esto Antes había mucha más Está claro Pero que no os preocupéis Porque sigue habiendo mucha Mucha gente jugando a Mario Kart Habéis visto que no he tardado nada En encontrar partida No le ha costado nada Así que os digo que No os vais a cansar de jugar este juego online Ya solo por Mario Kart Merece la pena Merece la pena Veras Que piensas ¡Gracias!